y amigos un saludo un abrazo y bienvenidos a huellas criminales posiblemente la furia también alguna demencia y un ensañamiento desbordados generaron una de las tragedias más sentidas en los últimos años no solamente por los familiares de la víctima sino también por los habitantes de la conocida parroquia La Vega el suceso ocurrió la semana pasada el jueves en horas de la tarde fue asesinada una estudiante muy joven y este es un hecho en donde el agravante mayor es que al asesino no le importó cometer este horrendo crimen delante de una pequeñita de apenas siete años de edad precisamente hermana de la víctima vamos a ver los detalles de esta historia esta joven de apenas 16 años de edad identificada como ariagna y oxybel parra oliveros recibió múltiples puñaladas en su residencia ubicada en el sector unidos parte alta del barrio los mangos de la parroquia La Vega le pegó prácticamente 10 puñaladas una en el pecho otra en el hígado todas las puñaladas fueron certeras iba por matarla porque realmente le dio las puñaladas certeramente donde tenía que dar los hechos ocurrieron en horas de la tarde del pasado jueves después de que la víctima había regresado del liceo ella estaba en su casa él le dijo que la quería ver pero ya no lo quería y la niña ella estaba con su hermanita de siete años y la niña en se le cayó una prenda por la ventana en su casa y es quitó el seguro de las puertas para para bajar a buscar la prenda que se le cayó luego al ella subir ve al chico y entra desesperadamente para la casa y las encierra las dos en la casa de ella este es el hombre señalado de ser el responsable del homicidio se trata de su ex novio identificado como francisco saltrón un camacaro de 20 años de edad y quien fue detenido a los pocos minutos del suceso la comunidad bueno este le cayó a golpes y todo pero después llegaron los funcionarios policiales y lo quitaron pues se lo quitaron a la comunidad no es fácil queremos justicia de verdad no es fácil nos están matando a los niños ella era una niña que estudiaba era deportista era una niña sana tranquila humilde de su casa queremos justicia de verdad justicia los padres están perdiendo a sus hijos estamos perdiendo el futuro de venezuela no es justo no es justo queremos justicia por favor según los familiares de la joven deportista asesinada el responsable de su muerte venía presentando problemas de conducta realmente yo estudié con él estudia cinco años y él ya tenía problemas en el liceo por tantas cosas que pasaban y pensé que estaba controlando todos sus problemas y todo lo demás pero realmente no fue así realmente ellos se habían dejado yo era novio ya tenía seis meses de ella él la fastidiaba la llamaba la cosa le decía muchas cosas y ella por un tiempo se quedó tranquila porque la dejó tranquila pero el día de ayer la llamó y la llegó a su casa le hizo todo lo sucedió el homicidio dejó honda frustración en el seno familiar porque ariana sólo estaba pocas semanas de convertirse en bachiller de la república y porque era una destacada deportista en la especialidad de voleibol júnior como te tomó esta esta noticia tan lamentable mal mal porque yo quisiera una niña súper respetuosa una niña con un futuro por delante atleta practicaba voleibol una niña de su casa su madre lo dado por ella una niña pues y de verdad no tomó todo por sorpresa lamentable noticia y bueno esto es lo que sucede a diario aquí en venezuela tampoco júnior jamás se imaginó que esto pudiera haber ocurrido y no supe nunca qué que iba a ser capaz de esto aparentada no 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 ser una persona así tan 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 mala no aparenta a ser un asesino la sociedad de mujeres organizadas de la vega manifestó su rechazo por el homicidio de la menor realizaron una protesta y también recordaron que las cifras son realmente preocupantes en esa parroquia las mujeres de la casa petra barreto acompañamos a la familia y a los habitantes de la parroquia hacer la protesta sobre por qué por qué porque veíamos que no se pronuncian ninguna autoridad ni ni tampoco habíamos tenido que no sabíamos dónde estaba el chico si ya estaba imputado que había pasado con él la madre de ariana parra sensiblemente afectada pidió aplicar la justicia con todo el rigor posible que se merece un hombre como éste mucho tiempo en la cárcel porque como se lo hizo a mi hija se lo puede hacer a otra niña a cualquier otra niña como la recuerda no mi hija era estudiosa le encantaba su deporte su voleibol ella no salía ya le gustaba solo ver películas ella no le gustaba ir a fiesta estar en la calle no ella es una niña de su casa una niña estudiosa y una niña deportista ya le gustaba estar solo entrenando su voleibol según la ong sepas en sólo siete días del mes de mayo han sido asesinadas ocho mujeres que es una cifra escandalosa en cualquier país del mundo pero mientras en la parroquia la vega donde ocurrió el homicidio se han realizado manifestaciones de rechazo al monstruoso crimen de ariana la fiscalía 79 del ministerio público imputó al presunto responsable del delito de femicidio agravado no me lo esperaba mi hija nunca me dijo nada de lo que estaba pasando ella nunca me dijo que este muchacho la estaba amenazando ella no me no me dijo ni siquiera una alerta mamá me está pasando esto y yo le preguntaba siempre que cómo estaba que si no tenía novio me decía que no que no que ya había terminado con él desde hace mucho tiempo y no me dijo que la perseguía y la acusaba que pasará ahora bueno vendrá el proceso penal y 7 se desarrolla normalmente y a tenor de lo dicho por el fiscal general de la república tarea william sahad en el sentido de que va a hacer justicia sobre este caso bueno vendrá una sentencia posiblemente condenatoria y el responsable ingresará entonces a un submundo que significa cada cárcel cada centro de reclusión penal en este país y en donde hay un código no escrito pero que se cumple cabalmente no solamente en contra de los reclusos sino también entre reclusos y esto es verdaderamente una tragedia amigos nuestro equipo seguirá haciendo su trabajo de investigación y en un próximo encuentro presentaremos otro caso en donde sin lugar a dudas siempre van a estar presentes huellas criminales en caracas les hablo santiago gutierrez no no